FUTBALL MANAGER En la segunda división PRO Vamos a comenzar el directo de hoy Directo... difícil Difícil porque venimos De una racha absolutamente lamentable Una racha Que nos deja en la zona baja de la tabla De momento con cierta distancia Respecto a los puestos de descenso Pero... Es una situación complicada Veníamos de ser la revelación de segunda PRO En ese primer tramo En esas 5 primeras jornadas Que vimos hace un par de directos Veis ahí 3 victorias, un empate Tan solo una derrota frente al Calahorra Pero es que el directo anterior fue un desastre Absoluto El directo anterior fue derrota Tras derrota, tras derrota, tras derrota Salvamos un empate contra el mirandés Que este partido fue épico, eh Una remontada épica Después de ir prendiendo 3 a 0 Empatamos en apenas 5... Apenas 3 minutos Empatamos un 3 a 0 en contra Y nos permitió al menos sacar un punto En el episodio anterior Fue el único punto que conseguimos Porque el resto del resultado, ya veis Fueron todo derrotas, ¿no? Algunas por la mínima Otras un poco más abultadas Esto es lo que nos dejó el episodio anterior Y hoy, pues vamos a continuar con nuestra Segunda División Pro Sabéis que estamos en el Grupo B Y hoy, bueno, pues toca Toca, entiendo, mejorar un poco el rendimiento El calendario, a priori, más asequible Betis, Burgos, Talavera Atlético Baleares, Lanuncia Si nos fijamos en la clasificación El Betis Sportivo, que es el primero de hoy, está último El Talavera está por aquí por la zona baja Lanuncia está más o menos como nosotros El Burgos, sí que está en esa Zona más alta, luchando por Los puestos de ascenso a la segunda división Pero, eh En general, hoy van a ser partidos Frente a rivales más asequibles Lo que no quiere decir que vayamos a ganar Pero quiere decir que yo creo que tendremos Alguna posibilidad más Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí Llegaste a los 14k en Youtube Hace tiempo que llegué a los 14k Hace tiempo que llegué a los 14k en Youtube La verdad Pero, pero gracias, gracias Cuidado del estrecho, sí Suscribiéndose a A mi canal Sorprendente, ¿verdad? Tengo la recha de 10 partidos sin perder fuera de casa en Marbella Bueno, vamos a empezar ya, la verdad Estamos en el mes de Octubre No estamos en periodo de mercado ni nada Así que nada, vamos aquí a avanzar un poquito Y a ir metiéndonos en los partidos Y, bueno A ganar lo que podamos Los periodistas cuestionan las últimas actuaciones De Segura Tony Segura La verdad que Tony Segura No está en su mejor momento No está en su mejor momento En esta nueva formación no la encontramos en KG En esta formación en la que estábamos utilizando extremos Ahora hemos vuelto a utilizar media punta Quizá aquí pues si le encontramos Un KG más fácil Y vamos a ver qué tal nos funciona esto Yo creo que puede funcionar bien Yo creo que puede funcionar mejor esto, pero Pero no lo sé El Betis Deportivo es un equipo que La verdad, la pasada temporada se nos complicó Nos enfrentamos a ellos en la fase de ascenso Y creo que perdimos los dos partidos El Betis Deportivo no sé si acabó último O al final acabó por encima mía Porque yo he perdido los dos partidos contra ellos o algo así Pero el Betis Deportivo era el peor equipo Junto con nosotros O justo por encima de nosotros Era el mejor El Betis Deportivo Y perdimos los dos partidos contra ellos en esa fase de ascenso Así que No es un equipo fácil Sí que es verdad que hemos mejorado Que yo creo que Somos mejores esta temporada que la anterior Pero no lo sé Mira, somos favoritos Por muy, muy poco Pero somos favoritos Yo creo que ese favoritismo es Porque tenemos La ventaja de ser locales No por otra cosa Y porque el Betis Deportivo no viene en una buena racha Me van a preguntar bastantes cosas No me interesa ahora mismo la rueda de prensa, la verdad Viene un periodista además No, no me interesa mucho Ya habrá ruedas de prensa más interesantes Pero hacerme la rueda de prensa Solo porque Jugamos contra el Betis Pues si Mark Quintero ha tenido un comienzo decepcionante Confiesa que puede encontrar la forma y demostrarte por qué le has fichado Pues espero que sí La verdad que espero que sí Rubano discute sobre la lucha por la permanencia Se ha hablado mucho de lo mal que piratas estrechos puede pasarlo para evitar el descenso ¿Crees que podrá lograr la permanencia? No creo que sea lo más correcto que yo comenté sobre otros equipos No, porque suficientes tienes con lo tuyo Suficientes tienes con lo tuyo que estás ahí Tal vez el Betis Deportivo que seguramente va a defender Suficiente tienes ¿Te acuerdas de mí? Pues claro, me acuerdo ¿Qué tal? Bienvenido a un directo, tío ¿Cuánto tiempo, no? ¿Qué ha sido de ti todo este tiempo? Miro abajo izquierda porque tengo el móvil, ¿vale? Aclaro por si alguien no lo sabe Tengo el móvil por ahí, por eso Por eso miro abajo izquierda Porque no puedo mirar el chat en el ordenador Porque estoy jugando en el ordenador Como comprenderéis Vale, vamos a ver la selección de equipo Vamos a ver la selección de equipo para este partido Porque Alramili va con la selección Así que, pues, queda fuera, ¿no? Alramili queda fuera Entrará Fefo en punta junto con Asdrubal Yo creo que Fefo por izquierda, Asdrubal por derecha Creo que sí Y vamos a ver, Toni segura Vamos a seguir dándole confianza a Toni, pero... Tiene que empezar a subir el nivel claramente Medrano volvió de lesión Poco a poco tiene que ir recuperando Itami por ahí En defensa, David García y Carlos Ahora mismo No forman una buena sociedad, pero... Vamos a ver si con ese cambio de David García a la derecha Manulama en el centro de... De esta defensa Mejoramos Pero que... Que podamos mejorar algo Y no lo sé, Guavena Yo creo que Guavena Tiene que ser titular Estamos jugando bastante bien Mejor que... Que Quintero Y... Puedo convocar un jugador más En el lugar de... Y ese jugador Creo que va a ser More Sí, voy a llevar a More Está por ahí a Tipoe A Tipoe al final Tampoco lo estoy utilizando demasiado Pero yo creo que con... Con More puede ir bien ahí En ese rol de... De revulsivo Pues comenzamos con Real Betis Comenzamos con el Betis deportivo El filial del Real Betis Balompié Y actualmente último clasificado En esta segunda pro En el grupo B Que es el que estamos jugando nosotros Estamos necesitados de victorias Tenimos una racha malísima Terrible Y necesitamos empezar a sumar de 3 en 3 Y este partido es el ideal, tío Joder, nos estamos enfrentando a los últimos Y nos sumamos 3 puntos aquí Cuento el Betis Sacando balón jugado Nosotros estamos jugando de blanco El Betis De morado Rodri, creo que este jugador ha jugado con el... Con el primer equipo, eh Hace poco Está jugando el Betis Vale, recupera Itami No, no recupera Itami Estas perdidas, tío Esto de recuperar el balón Y... Y volverlo a perder En una jugada que estamos viendo Malo Malo Centro el segundo palo Despeja el carro ¿Va a llegar Toni Segura? Sí, va a llegar Toni Segura Ojo de la jugada Siendo bastante larga Strubal Pensaba que iba a filtrar para Fefo, ¿no? Balón para Segura Segura con Fefo Y ahí está Ahí está Fefo, tío Fefo, que... Lo perdimos en esa... Primera parte de la temporada Tuvo muchas lesiones No alcanzó El ritmo competitivo Y Fefo ahora aparece Ahora aparece para marcar gol Contra el Betis Deportivo Bien Bien, es un muy buen comienzo, eh Es un muy buen comienzo Nos ponemos por delante Y a ver si conseguimos la victoria En este partido Sería importante, eh Sería importante Por... Por la racha que traemos Para que los jugadores No empiecen a ponerse nerviosos No hemos vuelto a llegar, pero... El Betis Deportivo ha llegado Tampoco sin demasiado peligro 0-29 en expected goals Y jugada ya habéis visto que no... No he visto ninguna Vale, sigue avanzando Última jugada La primera parte Joder, minuto ideal para que me marquen Ojo Tapa bien, tapa bien a Itami Palón que se lo va a llevar Tony Segura Asistente en el primer gol del partido Lo que trae es para Itami Y González ahora cuando vi García Prendiendo de nuevo para Itami Que recibe libre Palón Al espacio para Asrubal El tiro al palo El tiro al palo Igual Asrubal tenía centro desde ahí, eh Igual tenía centro desde ahí Pero bueno, vale Ha sido... Ha sido palo y... Y la jugada la ha recuperado el Betis Vale, y creo que de momento... Voy a elogiar a los jugadores Porque estamos jugando un buen partido El Betis... Bueno, ha tirado alguna vez Pero ya habéis visto los expected goals Que no ha sido claro Bueno, no ha tenido ocasión clara Y bien Bien, 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 bien Ganando al descanso de momento 1-0 Ojo, la jugada David González Con Tony Segura David González que no... Gando con Guavena Abre para... Medrano Medrano que se está liando Medrano Medrano que se lia y la pierde Medrano que se ha liado La ha perdido Y vamos a ver esta jugada Porque tiene toda la pinta que va a ser una contra aquí del Betis Tampoco contra, eh Están yendo bastante despacio al ataque Sale a Itami, sale a Itami Sale mal, sale mal Ojos de centro, de la nada Para recibir al Spectre Junior No sé por qué me está mostrando esta jugada Si no tenía ningún peligro O el peligro lo llevamos nosotros Vuelve a recuperar al Betis Y lo vuelve a tener el Betis Perotazo arriba Recibe solo Bueno, 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 será fuera de juego De verdad, no entiendo por qué me ha mostrado esta jugada, eh Ha sido fuera de juego En fin Fuera el Betis Delgado quiere poner el centro Tampoco Medrano Vuelve a intentar el Betis Delgado, centro a la frontal Bueno, los super tiros Los super tiros Los super tiros de la historia Los super tiros de la historia Al palo ha ido el... El disparo Ha ido más a los jugadores Y se ponen descontentos Vamos a ver El equipo, eh No, descontentos no Frustrado Presionado Bueno, tío Un poco más Pero estoy viendo que el Betis está llegando Y al final, al final, al final Al final, al final Estoy viendo que el Betis está llegando demasiado Voy a sacar a Quinter Voy a sacar a David Jiménez Y el tercer y último cambio Voy a sacar a Lopesilva Lopesilva ahí en esa posición de enganche De momento, tema de pérdidas de tiempo Bueno Perdido un poco de tiempo Perdido un poco de tiempo Que estamos ganando Y todo lo que podemos ir arañando Es perfecto Ayer el Barça se salvó del ridículo de Milagro La verdad, a mí me sorprendió Si hubiese, no sé Minutos 60, 70 Y estuviese Ganando el rayo Me sorprendió Pero La final del Barça Se levantó, ¿no? O sea que Madrid no pudo hacer David Jiménez Reciben el carril derecho libre Cero ahora tocando atrás con David García David González El medio Cero Estamos moviendo la bola con tranquilidad También, es verdad, estamos en minuto 78 Y estamos ganando Que balón de David García Para Zrubal Zrubal, no falles Si fallas, si fallas, si fallas, si fallas Zrubal Tío No me falles eso, joder No me falles eso, joder Minuto 86 he partido No quiero ver jugadas No quiero ver jugadas ¿Por qué? Porque es que aunque iniciemos nosotros con un saque de banda Perdemos el balón Y esto va a acabar en un contraataque del Betis Que vamos a ver, eh Que vamos a ver el contraataque del Betis Palo al segundo palo Medrano, va con toda la ventaja Va con toda la ventaja, no me jodas, tío Para y atrapa Spectre Junior Por favor, por favor, no la liemos No la liemos, eh Buen balón, buen balón para López Silva Filtra, 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 filtra Filtra, hijo Creo que se ha metido fuera de juego Pero filtra el balón antes Pero si lo estábamos viendo todo ese pase Pero si va fuera de juego, tío ¿Por qué ha tardado tanto en dar el pase? Tío, en serio, ¿por qué ha tardado tanto en dar el pase? Ojo que va a acabar el partido, ojo que va a acabar No, 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 no ¿Qué es esto? ¡Está el tiempo cumplido! ¡Pita al final! ¡Pita al final! ¿Qué es esto? ¡Pita! ¡Pita al final! ¿Qué haces? ¡Pita al final! Un saque de puerta, pita al final Escucha el balón a colado ¡Qué balón para Fefo! Y Fefo no falla Bueno, me ha marcado fuera de tiempo Ufff, vale Relajamos un poco Relajamos un poco, pero Es que esta jugada no tendría que haberla dejado Que estaba el tiempo cumplido Y yo estaba viendo aquí que perdíamos el balón Había una contra o, lo que fuese Y salía mal Muy buena asistencia de carro Muy buena asistencia de carro Y Fefo 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 no falla, ¿no? Asdrúbal ha tenido dos Uno lo ha tirado fuera Otro lo ha marcado Pero ha sido fuera de juego Y Fefo ha tenido dos Y Fefo ha metido dos Increíble el rendimiento de Fefo Delantero espectacular Y voy a felicitar al equipo Porque después de una racha malísima que traíamos Nos levantamos Ganamos al Betis Sportivo Al que no habíamos ganado hasta ahora Y bueno, pues ahí está Sumamos 14 puntos Nos alejamos a 9 del descenso No me ha metido a seguir ahora Fefo en plena forma Sí, Fefo en plena forma Vamos a elogiarlo Por supuesto vamos a elogiar a Fefo Fefo titular asdrúbal out Ahora mismo son la pareja Son la pareja de titular Quizás asdrúbal out Cuando vuelva de la De la selección Omar al Ramíli Quizás por ahí Si podemos hacer un cambio Pero ahora mismo Asdrúbal out Asdrúbal es titular Y de hecho al día de hoy Es mejor jugador que Comer al Ramíli Vale, pues Primera victoria Bien El Burgos Ojo que se va calentito Se lleva 4 Ojo el Burgos Que se va calentito Se lleva 4 Es nuestro próximo rival Y está en la zona alta Está en la zona alta Estaba quinto Ahora se ha puesto séptimo Después de esta derrota Pero Un poco de la zona alta El Burgos Y Y no va a ser un partido Fácil el siguiente ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde me he metido? No, no, no No, quiero ver ¿Habéis visto ese resultado? Tío, no lo encuentro ahora Por favor Segunda visión pro B Aquí 5-5 5-5 ¿Pero qué partidos este? ¿A qué deporte estaban jugando? ¿A qué deporte estaban jugando? Ha empezado ganando el Castellón Con un gol en propia Ha remontado el Real Unión Que se ha puesto 3-1 Ha metido 4 goles el Castellón Y se ha puesto 3-5 Eh, no, no Ah, no, no Esto no es un gol en propia Esto es un gol en fuera de juego Vale, entonces Había puesto 3-0 el Real Unión Le ha puesto 3-4 el Castellón Remontando Ha vuelto a remontar el Real Unión 5-4 Y ha acabado compartiendo el partido El Castellón 5-5 Increíble partido Eh, entre los dos sumaban Entre los dos No llegaban a 3 expected goals Y ha habido 10 goles en el partido Efectividad absoluta Increíble Pero completamente increíble eso A ver, partido contra el Arcos Juvenil Me mete aquí a 15 jugadores del filial De primer equipo, perdón Vale, sí, que juegue Que juegue porque necesitan ritmo competitivo Muchos de ellos El partido es el miércoles El de liga jugaremos el domingo Tendrán tiempo de recuperarse El que no tendrá tiempo de recuperarse Es Jairo Porque ha tenido una contusión En la columna vertebral Y va a ser baja durante 5 meses Lesionado a levantar pesas ¿Qué ha hecho? Después de excederse demasiado Haciendo pesas durante el entrenamiento Los futbolistas por lo general No suelen ser Muy de pesas No suelen estar muy fuertes No suelen estar Fiebrados y tal Pero Cuanto volumen No suelen tener mucho ¿Qué estaba haciendo Jairo? Jairo es un tío mamadísimo Que se ha puesto ahí Con 200 kilos o algo Yo llevo años entrenando Y yo nunca me he lesionado Con una contusión En la columna vertebral Levantando pesas Es que no sé qué ha hecho ¿Qué ha hecho? ¿Se puede saber qué ha hecho? Increíble No entiendo la lesión de Jairo De verdad No entiendo la lesión de Jairo Contusión en la columna vertebral Se ha metido en la espalda Entiendo Se ha metido en la espalda ¿Qué? No sé con qué Ni cómo Ni qué ejercicio estaba haciendo Me encantaría saber Me encantaría que diése más detalles Que te dijese Mira pues los jugadores Un poco gilipollas Y se ha puesto a coger Las pesas así de espaldas O algo En fin Tampoco era un jugador importante Pero no sé Me sorprende un poco ¿El Burgos es el favorito Para este partido? No me extraña Somos una de las peores plantillas De la competición Y el Burgos Bueno pues En esa zona La alta Aún queda mucho Para que todo esto Se haga realidad Pero te entusiasman Los planes del club Con el nuevo estadio ¿Qué nuevo estadio? Eso es algo Eso es algo que hemos estado Muy lejos en el horizonte Lo que tengo que hacer Es centrarme en el presente El estadio de momento Relaja De momento nuevo estadio Tenemos el CESPER retráctil En el Bernabéu Que han comenzado Las obras La vida real Pero aquí de momento Nuevo estadio Tendernos ahí Creo que todavía queda lejos El tema del nuevo estadio Para los piratas Jairo hizo la Matraoré Son jugadores Que al fin y al cabo Los futbolistas en general No están muy fuertes Por lo general Pues hay excepciones No sé cuánto peso Ha podido coger Aquí Jairo Para lesionarse Cinco meses No sé qué Qué ha hecho Bueno, Lucía Que pierde Talavera también pierde Creo que son rivales Que tenemos ahora En poco tiempo El Burgos Que ha electado A la octava posición Pero Hay que considerarlo Un equipo mejor que el nuestro Eso es así Para este partido Creo que vamos a seguir Confiando en este 11 No, al final Antes ha funcionado El Betis Ha tenido algunas llegadas Pero Hemos Conseguido Ganar el partido Sin demasiados sobresaltos Humana el Ramili Vuelve al equipo Vuelve al equipo Y vuelve a la convocatoria Vuelve a la convocatoria Al 11 Al 11 De momento De momento creo que no De momento creo que no Vamos a confiar en Esdrubal Humana el Ramili Seguramente tenga Su oportunidad es el banquillo Pero venga Esdrubal Vamos a darle un motor de confianza Vamos Al partido contra el Burgos Quiero que juguéis Como la última vez Motivado Espetri Jr David García Huavena Asdrubal Fefo Incluso José María López Silva Que se equivocó La verdad En esa jugada Del fuera de juego Se equivocó Por no darla antes Da el balón Un segundo antes Y era gol Igualmente Y va Asdrubal Corriendo solo despacio Incluso Fefo Y balosos Bueno El Burgos El Burgos Lo vemos aquí Formando en un 4-3-3 Con medio centro defensivo Dos interiores por delante De momento partido De pocas ocasiones No voy a decir ninguna Tony Segura Que recibe Con el centro de Asdrubal Tapa Córdoba Tapa Córdoba Tapa Córdoba Peje Prado David García Vamos a poder intentarlo de nuevo Ahí Tami Balón al espacio Para Asdrubal Asdrubal Dentro del área Tira El rechace para Fefo Y Fefo que marca El quinto gol El tercero en el día de hoy El primero de ese partido Frente al Burgos Fefo es Esto Fefo lo es todo Fefo lo es todo Y Asdrubal Que se equivoca Asdrubal Que te equivocas Da el pase Mira el pase Mira el pase Como tenía el pase Mira como tenía el pase Al final la jugada Calangol Pero Joder Asdrubal Tío Tienes el pase Tienes el pase Clarísimo Iniciamos jugada nosotros Vamos a ver como acaba Pero iniciamos nosotros David González Abriendo para Aitami Tiene solo el manda derecha Ese poder de los carrileros Importante Aitami Parecía que la perdía Sigue manteniendo la posición Tony Segura Cuando vemos con Aitami Balón para Guavena Tony Segura Bando para David González Girando el balón Ahí, ahí Con tranquilidad Miquel Carro Ahora que bien Ese desplazamiento largo Para Aitami Buenos desplazamientos De Miquel Carro Aitami va a sacar El centro Centro de la frontal Donde no había nadie Flavio García En el salto Tony Segura Se la llevaba No Flavio González La llevamos nosotros Con David González La triangulación Es Medrano Ahora en el carril Izquierdo Centro Segundo Palo Entra Subal Libre de marca Y marca El segundo 2 a 0 Ganando al Burgo Joder tío Ha sido volver fejo Y volver aquí La alegría La diversión Los goles Y el buen juego Y el buen juego Porque esta jugada ha sido buena No tiene angulación ahí David González Fefo Palón para Medrano El centro Muy bueno El segundo palo Y Asrubal Que se ha anticipado A los defensas Y ha entrado solo Vete Bien Asrubal tío Había que confiar en Asrubal tío Había que darle Un voto de confianza Eh Apuesta por Asrubal Sale bien De momento La primera parte Es que ha sido nuestra No es que estemos teniendo suerte No es que el Burgos No ha hecho nada El Burgos no ha hecho Absolutamente nada Vamos al vestuario A felicitar A mis jugadores Mis jugadores tienen que estar Contentos de moral Si los jugadores Están bien de moral Es otro mundo Es otro mundo Cuando Es muy fácil Seguir ganando Cuando vienes en una buena racha Es muy fácil Porque los jugadores Vienen con la moral Por las nubes Y es Y es otro mundo Con la falta directa Con la falta directa De David González 264 de partido Voy a logizar a los jugadores Y nos vamos a tomar unos segunditos Aquí de calma Para cambiar Para cambiar un poco David es un Motor increíble Ahí en el David increíble Pero David Tómate Tómate un Un momento ahí De calma Un momento de descanso Porque tampoco es un jugador David González Hablamos que tiene 40 años Claro David Estás a tope Estás rindiendo muy bien Pero que Necesitas tu descanso Igual que lo necesita A Itami Tampoco Un jugador joven A Itami Para jugar de cargillero Esa ida y vuelta Constante Y por último Guavena Vamos a quitar a Guavena Que tiene amarilla Y que también En esa posición De centro del campo Jugando solo con dos centrocampistas Al final Mucho ida y vuelta Mucho cansancio acumulado La necesidad De meter ahí Un jugador de refresco Como es Josimar Quintero Que partió como titular Pero claro Es que ha sido Poner a Guavena Y empezar a rendir mejor Sobre todo en esa remontada Que tuvimos contra el Mirandés Guavena fue Bastante clave Por eso Por eso lo hemos mantenido Pues ahí lo tenemos Dos a hacer frente al Burgos No sé si alguien confiaba En esta victoria Pero aquí la tenemos 6 de 6 en el día de hoy Que viendo De donde veníamos Esto es Oro Esto es oro Esto es oro Nos quedamos con 17 puntos Vale A 11 Del Real Unión Que ahora mismo Marca Los puestos de descenso Nos empezamos a alejar Del descenso Y bueno Los puestos de arriba Ahora mismo El Atlético Baleares Que es segundo Está a 9 puntos Queda un poco lejos Queda un poco lejos Vale Estamos Pero estamos más cerca Del ascenso Que del descenso Ojo En este punto Estamos más cerca Del ascenso Que del descenso Aunque estamos claramente A mitad de tabla Lejos de arriba Lejos de abajo Pero de momento Bien Dos victorias Hoy parece que empezamos A enlazar Una buena dinámica Y eso es Es muy importante Hemos ganado Al Burgos Que Que nos pasaba claramente En las clasificaciones Y además Les hemos ganado Siendo bastante superiores Que no siempre se consigue eso Viva España Y la Guardia Civil Como siempre 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 Toño Vázquez Tiene muy buena pinta Pero tiene 34 años Creo que hay que renovar Un poco Hay que renovar un poco Que venimos Con una plantilla Bastante Veterana No 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 Veníamos Veníamos muy bien Veníamos Veníamos muy bien Veníamos muy bien Veníamos muy bien Otra vez lesionado Levantando pesas ¿Qué estáis haciendo Con las pesas Hijo ¿Qué estáis haciendo Con las pesas Uno que se lesiona En la columna vertebral Cinco meses Y ahora tirón En el músculo abdominal De verdad ¿Cómo te lesionas? ¿Cómo te pega un tirón En el músculo abdominal? No me he pegado un tirón En un músculo abdominal En la vida No me he pegado un tirón En el abdomen En la vida De hecho ¿Te puedes pegar un tirón En el abdomen? O esto es una lesión Inventada del fútbol manager Porque a mí no me he pegado Un tirón en el abdominal En la vida Pues tío Cuando todo estaba funcionando bien Se lesiona el mejor central Del equipo Problemas Problemas Alberto Alberto es el que tiene que entrar Porque Alberto es el cuarto central Y porque David Jiménez Puede jugar de central Pero claro Si meto David Jiménez De central Nos quedamos sin David Jiménez Como recambio de Aitami Aitami ya estamos viendo Que se cansa bastante Y que necesita un relevo En las segundas partes Pues nada Pues Alberto Tendrá que jugar En el centro de la defensa Y Ya está Y ya está Y es que no hay más debate No se puede hacer nada Piratos estrechos Pirata David García Por lesión Pues sí Jodido eso Muy feo Muy feo eso Muy feo eso Porque mira que hay jugadores Para lesionarse Mira que hay jugadores Tiene que hay jugadores Y se lesiona David García El mejor central del equipo Héctor Marrero Y Jonathan Quintero Que los ponga a vender Por la mitad de su valor Bueno Voy a seguir sin recibir ofertas Así que no me importa mucho Cambios en tiempo de juego Vale Que cambien los tiempos de juego De estos jugadores Me pueden cabrear Pero bueno More a Tipoy Al Ramili Son No tendría que haber hecho nada Tío No sé por qué he tocado eso Esto de los tipos de juego No debería hacer caso nunca Porque ahora Ahora todos quieren Todos quieren Preguntar 38 años nada 30 años nada Por favor Está preocupado A ver qué pasa ¿Qué te está pasando? Hostia Está furioso Me han dicho Que tiene pensado Dejar de considerarme Un titular habitual del equipo Y me gustaría discutir Eso contigo Estoy dispuesto a volver A la propuesta original Pero espero que te trabajes Duro para ganártelo Es mentira Estoy mintiendo al jugador Vale Estoy mintiendo al jugador A Tipoy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me preocupa un poco Tu plan de reducir Mi tiempo de juego Pero supone mucho Para mí que hayas venido A hablar conmigo Sobre esto Ahora me siento mejor Así que no hay de lo que preocuparse Y al Ramili ¿Qué? Hola Estoy dispuesto A volver a la propuesta original Voy a volver a la propuesta original No porque realmente More tiene puesto El titular habitual Y no está siendo titular habitual Está siendo ni lo va a ser Con al Ramili Sí Con al Ramili Sí Y con a Tipoy Ha aceptado Así que Sin problema A Ramili Por cierto Que acabamos de ver aquí Muy buena progresión Subido en pases Regate Saque largo Bueno Esto no ha subido Que está en uno No sé por qué sale con las flechas así Verde para arriba Pero no ha subido Sube decisiones Desmarques Resistencia también Está subiendo bastantes atributos La verdad Aquí lo dice Ha mejorado como futbolista En los últimos dos meses Ha mejorado considerablemente En decisiones Y desmarques Adquirido experiencia En partidos de mayor nivel Que antes Regresa bien los entrenamientos Y ha rendido especialmente bien Últimamente los entrenamientos Y estamos teniendo mejoría En su juego Muy bien Perfecto Para el Ramili Que irá teniendo Irá teniendo minutos Vale La familiaridad De la formación Veis que ya va Bastante bien Va bastante Bastante bien Ahora mismo Solo falta que Que subir el estilo de pase Estilo de pase Lo que falta Así pues El T-Junior Voy a felicitarlo Mejor de esta semana En los entrenamientos En el B Raf Gines No sé quién eres Está muy negativo Ya no está tan negativo Lo hemos convencido un poco Pues el siguiente partido Es contra El Talavera El Talavera de la Reina Y ahora mismo está penúltimo Ahora mismo está penúltimo El Talavera de la Reina Es un partido para ganar A ver Aquí la recomendación La recomendación Me meta David Jiménez De central Pero es lo que decía antes Si me meto David Jiménez De central Pierdo a David Jiménez Que es rilero Y no tengo otra alternativa Para el carril Para dar Oxígeno A Itami ¿Qué le pasa a Nocer? ¿La Usted no estaba lesionado? Ah, ¿no está lesionado? ¿Y dónde está? ¿Ve? No creo que se me esté reconociendo La importancia que tengo en el equipo En estos momentos Estoy en un momento de mi carrera En donde merezco un reconocimiento Y debo tener la condición De jugador importante aquí Te trae a buscarte una cesión Para que puedas ir jugando A corto plazo Pues sí Vale, pues Vamos a poner incendible a Naucet Pero vamos Que Naucet estaba Es que estaba Estaba como estaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!